¡Largaron el Clásico Espírita! Asume el comando por el centro de la pista el número 4, La Caña Ning. Estira ventaja sobre el número 5, Punta Turquesa. Al tercer lugar viene corriendo el 7, Tobera. Cuarta ubicación para el 6, Luz Delito. Esta corría pareada con el 3, Game Winner. Luego de esta se viene desempeñando el 2, Simona Pam. Viene cerrando la marcha el 1, Soemia. Descontados los primeros metros de la competencia, pasan los 400 iniciales en 25.06. Al frente corre el 4, La Caña Ning. Cuerpo de ventaja sobre el 5, Punta Turquesa. En la tercera ubicación corre el 6, Luz Delito. Al pescuezo de esta se encuentra abierta el 7, Tobera. Quinta ubicación para el número 2, Simona Pam. En la sexta colocación viene corriendo el 3, Game Winner. Luego de esta corre el 1, Soemia. Las participantes abandonaron la recta de frente. En la punta corre el 4, La Caña Ning. Cuerpo de ventaja sobre el 5, Punta Turquesa. Que sigue de cerca la puntera. La tercera ubicación viene ganando terreno el 7, Tobera. Cuarta ubicación por dentro corre el 6, Luz Delito. En el quinto lugar viene corriendo el número 2, Simona Pam. Luego de esta se desempeña el 3, Game Winner. Y espera por dentro el 1, Soemia. Las participantes del clásico, Espírita, van a abandonar el codo. Ya están en la recta final. 600 metros para el disco. Sigue en la punta del 4, La Caña Ning. Mantiene ventajas sobre el número 5, Punta Turquesa. Que viene emparejando su niña. La tercera ubicación atropella del 7, Tobera, más abierta. En larga carga lo hace el 1, Soemia. Descuentan ya los últimos 400 metros para el disco. Sigue en la punta del 4, La Caña Ning. Mantiene ventajas sobre el 5, Punta Turquesa. La tercera ubicación viene atropellando el 1, Soemia. Últimos 200 metros para el disco. Prevalece en la punta del 4, La Caña Ning. Mantiene ventajas sobre el 5, Punta Turquesa. La tercera ubicación para el 6, Luz Delito. Pocos metros para el disco. De punta a punta. Uniendo extremos el 4, La Caña Ning. Estira apreciables ventajas. Y cruzaron el disco. ¿No? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias.